Gracias Edison, gracias a Canal Córdoba por permitirme dar a conocer la realización del 36 Encuentro Nacional de Directores de Núcleo de Colombia, que estará realizándose en la ciudad de Bucaramanga durante los días del 16 al 20 de octubre de 2023. La temática en esta ocasión del 36 Encuentro Nacional de Directores de Núcleo de Colombia es el director de núcleo, agente educativo, líder en la transformación de la escuela y de la sociedad. Por Córdoba estaremos representando nuestro departamento con una delegación de 20 directores de núcleo de todo Córdoba. Y por Colombia hasta ahora se han inscrito 18 delegaciones, que eso hace la representación de 350 directores de núcleo de todo Colombia. Entonces recuerden Gloria, ¿para qué fecha se estará realizando el Encuentro Nacional de Directores de Núcleo en Bucaramanga? El 36 Encuentro Nacional de Directores de Núcleo de Colombia se estará realizando en la fecha del 16 al 20 de octubre de 2023. ¿Montería, Córdoba llevará alguna representación especial? Sí, claro que sí. Nosotros siempre estamos llevando nuestra representación y hacemos allá notorio la insignia que siempre nos está identificando como es el sombrero volteado. Además, llevaremos una ponencia que estaremos dándola a conocer a todos los participantes en el 36 Encuentro Nacional de Directores de Núcleo de Colombia. Un mensaje a los cordobeses, a los colombianos y a la gente del mundo a través de Canal Córdoba para que continúen con la información del Encuentro Nacional a través de nuestro canal. Bueno, sí Edison, pues directamente desde la ciudad de Bucaramanga estaremos en contacto con Canal Córdoba para que ellos conozcan de toda la información que vamos a tener a través de este encuentro. Y que se dé a conocer que los directores de Núcleo estamos muy interesados en continuar dando nuestro granito de arena para la transformación y para que incida en la calidad educativa, no solamente de Córdoba, sino de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!